Música Del grupo que tiene una abuela de noventa y tantos años Y otra de setenta y tantos Y dice que de vez en cuando le habla sobre la guerra civil española Mejor que uno se disfrace Que traigan a la abuela, ¿verdad? Que traigan mañana a la abuela para entrevistarla aquí Del tirón, vamos Si quieren las abuelas, claro Pero que preparen un buen cuestionario En fin, que hagan una entrevista de ese entorno El proyecto que se llama Los grandes pasos de la mujer Sí, nosotros ya hemos empezado a elaborar las preguntas Para una entrevista que le vamos a hacer a las abuelas Para saber cómo eran, cómo vivían antes, antiguamente Y otra entrevista es la de la actualidad Y ya están las preguntas hechas, los temas Los diseños del PowerPoint ¿Qué temas son los que vais a introducir? Pues le vamos a preguntar Que si van al colegio, cuánto tiempo le dedicaban a estudiar A qué hora han empezado a trabajar Que quién mandaba en casa Si la mujer tenía algún derecho La religión que tenía, cuál tenía, si iban a misa, el tiempo que le dedicaban Y en el tiempo libre, qué hacían Ya tenéis elaboradas las preguntas ¿Sabéis cómo vais a grabar las entrevistas? ¿Qué recursos hacen falta? Vamos a coger, yo tengo una cámara Y voy a ir a esta tarde Y a María Ángeles también, va a hacer lo mismo ¿Y mañana editáis el vídeo aquí? Claro, aquí ¿Vale? ¿Vale? ¿Vais a complementar el vídeo con algún otro material? Imágenes, enlaces, ¿habéis pensado algo de eso? No sé Bueno, se puede Se puede considerar, ¿no? Se puede considerar ¿Alguna pregunta, algún comentario, algún proyecto? ¿No? Un aplauso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!